¡Suscríbete al canal! Es una aventura hacia el más allá No tengo una, tengo muchas por contar Te voy a explicar la realidad Porque contra mí no te puedes comparar A ti te falta mensaje, a mí me sobra coraje Para entrar en este viaje astral Sé lo que te quiero comunicar Porque ahora yo te gano en dos segundos Porque voy a hacer una aventura Cierro portales mientras abro mundo ¡Gía! Parezco una Lacazán Pero solo como te confundo ¡Gía! ¡Gía! Parecen las Marianas El foso de Mariano Rajoy Como te hundo ¡Gía! A mí dame los minutos Que ahora ya te lo descuto Y tú no eres sincero Explora Porque tú eres swiper Pero no sabes que el dorado que dora Por el pan, por el pan Porque es dorado Contra mí tú solo eres un fracasado Hiciste un seis Tirando estos putos dados Pero te estás enfrentando Al sheriff del condado ¡Tiempo! ¡Gía! ¡Ooooh! ¡Chica! ¡Estamos activos! ¡Poticojo! Vamos, Acordes. La manita arriba, señores. Págalo todo, ¿no? 3, 2, 1. Falla. Sí, falla. Me dijo el jefe del condado. Vengo del cueste, del sureste retratado. Yo me meto como un fucking gusano. Es mi travesía. Viaja al centro de este cuerpo humano. Ya nos vimos en otro plano. Una travesía con un bote de nata y afgano. Es como lo quemamos, eh. Damos que lo retomamos y parte. Ratchet, Clank, Uncharted. Flowfire como Satisfyer. Sabes que en verdad te lo hagan JG con freestyler. No es aventura. Te fuiste de aquí. Al centro como en Pequi. Oh, sí. ¿Sabes qué? Si lo hago sin receta. Mi hermanito, tú estás todo el día enganchado en la diazepa. Te fuiste de Aventura, Mary. A México con las arepas. Es un mariachi chiquitito sin trompeta. Mi flow de fuma. Sabes que le doy ya escopeta. Sabes que tú estás todo el día con la tecla. No es aventura. This is my venture. Sabes que si me pierdo puto es que me encuentro. Última. La estoy metiendo en el centro. Esto es más que un movimiento. Lo estiro y lento. Hoy nos vamos de ruta en el desierto. Tengo cantiflores y los dos huevos bien puestos. Tiempo. Cámbiamela, Conju. Vamos a darle un ruido a DJ Conjuren, ¿o no? Ruido para DJ Conjuren, ¿o no? Precioso. Precioso. Se matan. Tres, dos, uno, fuego. Papi, sabes que este ya lo partí. Tú no puedes con el flow. Le pongo el mati. No utilizo el lápiz. Lo hago bien rapi. Le quito la playera y se la doy al Ken de la Barbie. Sabes que yo soy un micrófono. Tú vas de acróbata y no eres Jeff Hardy. Porque eres un niño, chico. Te falta DNI para entrar en esta party. Para entrar dentro yo me concentro. Areuca y Bacardi. Mi flow te lo hace mi hermanito Infraganti. Just Dan das Star Party. Yo creo que no, que solo es un sultán. Es el Inter de Milán porque hoy marca a Icardi. Le voy a dar un viaje. Yo estoy aquí y a él lo mando pa' Bali. GG. Ha. Milán de goma te borro y tú estás todo el día ni darling. Mi flow te lo hago tenso y propeso a clavarte navaja como el loco con las pastis. GG. Con las pastis. Tú estás haciendo rap pero solo es pa' entrar en un ranking. ¿Cómo? Y acá habrás peor que el puto junkie que me aparca el coche en el parking. Ay. Parking, ranking, chin, chin. Hasta aquí yo hago el Dream Team. Ey. 50, 50. Se me cae pero tú que es peor por imbécil. Yo creo que no, que no lo hace Gino's Lazy. En serio tú a mí me vas a llamar imbécil. Si te estoy ganando dentro de este ring. Que me pasen a las rampas para hacer un Bloom to Fakey. O un Poshobi. Vine renovado con el flow por hobby. Hijo puta, solo agarra al boli. Por su estatura es un hobbit. Yo no soy un hobbit. Solo he tenido conversaciones con homies y también con ovnis. Pa' que me ven a hablar un yonki. Te hablo discoteca porque te mando pa'l monkey. Su frase no es muy compleja. La dijo igual que una vieja. No lo satisface. Sea compleja. No habló con un ovni. Eso en el espacio se maneja. Es verdad que yo lo dije como una vieja. La que te ayuda, la que te aconseja. La que tu cara siempre te refleja. Se ve que nunca aprendiste de esas collejas. ¡Bien! Izquierda. Acordes desde Gran Canaria. Derecha. Poco. Desde Tenerife. Tres. Dos. Uno. Se la lleva a Poco. Un aplauso para Acordes, señores. Tres. 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 Monta samh, el día una de misa. Tres. 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 Tres.